Los pújiles mexicalenses Jorge Maromerito Páez y Armando Chato Robles estuvieron la tarde de este martes con el alcalde Francisco Pérez Tejada, quien los felicitó por sus victorias del pasado sábado. El mandatario municipal enfatizó en que los peleadores mexicalenses se encuentran en su mejor momento boxístico y que es momento de que lleguen las oportunidades grandes. Una de las oportunidades para obtener un campeonato mundial en mediano plazo para Jorge Páez sería enfrentar a Brandon Ríos por el campeonato absoluto de 140 libras, mientras que Robles pelearía por el título plata superligero de la CMB ante el Maza Ortiz. Al final de la plática el Maromerito comentó que planea tener otro combate antes de finalizar el año y adelantó que le gustaría hacerlo en el respaldo de la pelea entre Jorge el travieso Arce y Nonino Donaire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!